Y siguiendo la línea de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, un estado muy importante en esta elección es Ohio, que en los últimos 10 años ha mostrado una tendencia republicana muy marcada. Ahora bien, vamos a compartir con ustedes imágenes de uno de los candidatos al Senado por el partido demócrata, Tim Ryan, quien se mostró allí yendo a votar en esta jornada democrática. Ryan está librando en estos momentos una carrera muy reñida contra su contrincante republicado J.D. Vance, quien ha sido respaldado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ni más ni menos. Se espera, de hecho, que Vance, el candidato republicano, mantenga la ventaja sobre Ryan, un representante de lo que sería justamente la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, que es considerado moderado dentro del bloque demócrata. Ohio, como les decíamos, tuvo en el último tiempo una tendencia mucho más hacia el republicanismo que hacia el partido demócrata. Ryan ha enfatizado, de hecho, su experiencia como obrero, apoyando los trabajos domésticos y un salario mínimo más fuerte, como sus pilares políticos clave. Una de las tantas historias que se desprenden de esta elección de los Estados Unidos, que al estar tan dispersa y tener tanta importancia, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, va a brindar muchas historias como estas, como la que estamos compartiendo ahora con el voto de Tim Ryan, el candidato demócrata que tiene una pelea muy dura por dar frente al partido republicano en Ohio. ¡Gracias!